Ja, Yacentes FM, en la casa Jamás Y hay que quitar el miedo, el temor a que eso vaya El perdón y no el olvido es el camino hacia la paz Hay de mierda en donde callan las sonrisas Abren paso a la codicia que gobierna en dictaduras Las verdades, la silencia, los disparos de la guerra Los héroes de mi tierra se encuentran en sepultura Sistema de mentiras que analizas, paralíticas, políticas Ilícitas, reformas del Estado Que insultan y gestan, amenazan la conducta social y pacifista Nadal y fue mi respetado Nadie llevarás encima tu corazón Ni podrás hacerle daño aunque no exprese tu opinión Pedazo 10-2 de nuestra constitución Traducción indígena del inmortal Jaime Garzón Quien decía que creía en la vida y en los demás Que creía en la democracia y que también lo hacía en la paz Que los buenos somos más aunque los más se vean poco Y si nos salvamos el país, nadie lo hará por nosotros Señales de esperanza para este pueblo campesino Son señales de esperanza cuando callan los fusiles Son señales de una paz que avanza Pero el reto es perdonar las heridas del corazón Y ser perdonados con justicia y amor Sin ninguna condición Abrazo mi bandera sin temor Y que haya democracia y libre expresión Yacentes está acá como todos los demás Con un cambio social apostándole a la paz Respeto al inmortal heriberto de la calle Quien nos mostró el ejemplo de no callarse jamás Que hay que quitar el miedo y el temor A que eso falle el perdón y no el olvido Es el camino hacia la paz 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 Yacentes FM ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!